Douglas Perry ha conseguido su mejor presa. Este pescador amateur neozelandés ha capturado un pez espada de proporciones insólitas, 544 kilos. Para el patrón del barco, que lleva dos décadas organizando este tipo de excursiones de pesca, se trata de una captura excepcional. No se ven muchos peces de este calibre, solo de vez en cuando. Por eso hoy es un día muy especial, asegura. Este trofeo fue avistado gracias a un satélite en el marco de un programa de búsqueda de peces espada gigantes, tecnología una vez más al servicio del azar.